Preguntarle, presidente, sobre el tema de Estados Unidos, esta polémica que ha generado el hecho de que usted no ha reconocido todavía a Joe Biden como presidente electo, según las previsiones. Qué bien que me haces la pregunta, sabía que me la iban a hacer ahora. Ya contesté sobre esto. Por eso, quiero dejar de manifiesto, quiero informarle al pueblo de México que en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Nosotros no podemos actuar de manera imprudente. Y no sólo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional. En cuanto a política exterior. Y es muy claro el artículo 89 de nuestra Constitución, fracción décima. establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. En esencia, es lo que decía el presidente Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otros países, de otras naciones. Tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos, que tomen los gobiernos extranjeros. Esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie. ¿Se ha interpretado así? Sí, porque estaban acostumbrados a no respetar la Constitución. Estaban acostumbrados a que se opinara de todo cuando nosotros debemos de actuar con respeto. ¿Por qué esta postura? Porque queremos que en los asuntos nuestros no haya injerencia extranjera. México es un país independiente, libre, soberano. Entonces, no estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos. Nosotros llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump. Porque ha habido una relación de respeto, de no intervención. Y no tenemos ninguna diferencia con el candidato al Partido Demócrata. El señor Biden. Ningún problema con él. Incluso lo conocí hace ocho o diez años. No tenemos nada en contra del posible presidente electo o ahora candidato Biden. Y no tenemos en contra nada del Partido Demócrata, de ninguno de los dos partidos, ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. Nosotros somos del Partido. Nosotros somos del Partido de México. Este es nuestro partido. Entonces, ¿qué queremos? Actuar con prudencia. Esperemos que las autoridades se resuelvan. Y entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en Estados Unidos de América. Eso es básicamente. ¿Hay quien dice que esto podría dañar la relación con el próximo presidente Biden? Ningún problema, porque tenemos que actuar con responsabilidad, con respeto. Nada más piensen que unos votaron por un partido, otros votaron por otro partido. ¿Por qué nosotros vamos a actuar con imprudencia? ¿Por qué no esperamos? Tenemos, hay tiempos, ya se va a saber quién va a ser el próximo presidente y establecemos ya la relación, que no va a ser mala. En ningún caso va a ser mala, vamos a tener siempre una muy buena relación o procurar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Pero no nos vamos a meter eso de pronunciarnos, pues es como si fuésemos nosotros jueces electorales. Si nuestra Constitución establece que debemos ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos, y no debe de haber ninguna preocupación, los pueblos son sensatos. Miren lo que pasó hace un año en Bolivia. Estaba gravísima la situación en Bolivia. Se pensaba que no se iba a restablecer la vía democrática, que incluso se iba a desatar por entero la violencia. Y yo celebro que ayer ya el presidente Arce toma posición del cargo luego de una elección democrática y resuelven sus diferencias por la vía pacífica. Entonces, ¿por qué tanta ansia, tanta desesperación, prudencia? Claro, lo mismo, los opositores nuestros aprovechan para decirles que no estamos haciendo bien las cosas. No, estamos actuando con responsabilidad y con apego a principios. No, es que es una facultad del presidente. Entonces, cuando me plantearon el tema, yo dije, vamos a esperarnos para que se termine de llevar a cabo todo el proceso legal y en ese momento resolvemos. Entonces, hay algunos que, estos intelectuales orgánicos del conservadurismo, del régimen de corrupción, Krause y Aguilar Camín, todos ellos, pues planteando que por qué no nos pronunciamos o por qué no felicitábamos. Pues, ¿cómo si todavía no termina el proceso electoral? Además, nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare, porque el esperar no significa el que nosotros vamos a estar avalando de que hubo fraude. Eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tiene que resolver, repito, la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos. Pero en el caso nuestro, yo recuerdo, en el 2006, también por la política de los diplomáticos, que a veces son muy afanositos, armaron todo para que empezaran a llover las felicitaciones. Y se dio el caso que todavía no se contaban los votos, no había una decisión en México y el presidente Zapatero ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa? ¿Mande? Sí, pero para eso hay autoridades. O sea, allá. Y van a terminar los conteos estatales. Y si no hay impugnaciones, ya. Y si hay impugnaciones, pues hay instancias legales que van a decidir. Puede llegar, no estoy diciendo que así vaya a ser, pero puede resolver la Corte. Ya lo hicieron en un tiempo. Entonces, ya se terminó la cuestión electoral. No hay ninguna impugnación o recurso pendiente. Reconocemos. Y buscamos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué le recomendó Marcelo Ebrard, presidente, en ese sentido? ¿Mande? Gracias. ¿Qué le recomendó Marcelo Ebrard en ese sentido? Dice, es una facultad como presidente que yo tengo efectivamente. El canciller, ¿qué le recomendó hacer en esa situación independientemente de la... Intercambiamos puntos de vista. Este, sobre el tema, esto que iban a manejar nuestros opositores, toda esta mala leche, de que no queríamos nosotros al señor Biden y de que estábamos a favor del presidente Trump y que nos íbamos a quedar solos porque pues ya todos me dicen en las redes estos intelectuales orgánicos que ya están todos los países manifestándose. Pues sí, son libres. Pero a ver, ¿por qué no pones la Constitución? Sí, el 89. Pero ponlo desde el inicio. Al principio. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Y ahora sí, con la fracción 10. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Ahí no dice que el presidente deba entrometerse en asuntos de otros países y pronunciarse como juez electoral sobre temas sobre temas que sólo competen a los pueblos y a los gobiernos de otros países. Entonces, pues eso es todo. El canciller Marcelo Obrás también coincidió con usted en que era mejor esperar hasta que terminaran los posibles litigios en Estados Unidos. ¿Esa fue la recomendación? Sí, es que esa fue la instrucción. Ahora bien, usted ha dicho que hay una buena relación con Estados Unidos independientemente de que sean republicanos o demócratas. Sin embargo, también ha expresado en diferentes ocasiones que, por ejemplo, en el caso de cuando ganó Obama, a la población migrante mexicana no le fue tan bien porque hubo más deportaciones. ¿Hay temor de esto por parte del gobierno mexicano si se configura el escenario demócrata? No, es un asunto de principios, lo que se está poniendo por delante. Extraña, porque eran muy afanositos, muy entrometidos, a veces hasta serviles. Y muy irresponsables en cuanto a hacer valer nuestra soberanía. ¿Qué pasa si nosotros no respetamos la decisión de otros pueblos y nos metemos en cuestiones internas? Pues ellos van a querer hacer lo mismo. Entonces, no, con el presidente Trump, cada vez que planteó que nos iba a ayudar enviándonos personal para enfrentar a las bandas de la delincuencia organizada, la respuesta siempre fue no. Y tengo que reconocer que nunca tomó una decisión sin consultarnos y siempre nos respetó, siempre nos respetó. Entonces, yo no quiero meterme a estos asuntos que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos. Además, está de por medio el pueblo de Estados Unidos. Estamos hablando de que votaron, no sé, 140 millones de ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que actuar con respeto a todos, a todos. Y con respeto también a nuestros paisanos, son 38 millones que están allá. Seguramente unos votaron por un partido, otros votaron por otro partido. Entonces, ¿cómo resulta que el presidente de México se convierte en juez y dice ya ganó este candidato, ¿por qué? Vamos a esperar, es una cuestión de tiempo. Son las tres P, presencia, paciencia y prudencia. Así como las trece que se requieren también para la política, cabeza, corazón y carácter. Entonces, con los demócratas, en el caso de que se decida de que gana el señor Biden, no habría ningún problema, porque nosotros tenemos ya definida una política de respeto, no permitiríamos, eso sí, lo que permitió el presidente Calderón. la introducción de armas en el operativo secreto de Rápido y Furioso. Eso no, eso no. Pero yo estoy seguro que ni siquiera se van a atrever, en el caso de que se le dé el triunfo al señor Biden, a planteármelo. Ni siquiera se van a atrever. Entonces, no va a haber ningún problema. Nada más, miren, es que hay que refrescar la memoria, ¿no ves? Entonces, hace cuatro años hubo una gran cargada a favor de la señora Clinton. O sea, aquí, medios de comunicación, el gobierno mismo, o una parte del gobierno, llegó a decir, en víspera de las elecciones, el gobernador del Banco de México, que es así como el ídolo de los tecnócratas y neoliberales, el señor Carstens, siendo director del Banco de México, llegó a decir, antes de la elección, que si ganaba el presidente Trump, iba a haber un huracán fase 5. Yo recuerdo, bueno, en el Congreso, también de manera imprudente, en el Congreso nuestro se pusieron playeras a favor de un partido. Sí, y claro que se fue creando un ambiente muy preocupante, porque resultó que ganó el señor Trump. yo tuve que salir en la noche a decir, no va a pasar nada, no hay nada que temer, porque se corría el riesgo de que se nos desplomara la economía, que se produjera una devaluación, porque imagínense el gobernador del Banco de México diciendo que iba a haber un ciclón, un huracán fase 5. El nivel de responsabilidad, el señor Carce, sin duda, es una gente muy experta en manejos financieros, pero la política es otra cosa, es un oficio. aclaro todo esto para que no se malinterprete, no tenemos problemas con ningún partido, no estamos adheridos a ningún partido del extranjero, nuestro partido es México y estamos actuando a partir de lo que nos ordena la Constitución y no hay nada que temer porque se respeta al gobierno de México y ¿por qué? Por dos razones, se respeta el gobierno de México en el mundo por dos razones, primero porque no fue un gobierno impuesto nos eligió el pueblo de manera libre, de manera democrática, como no sucedía durante mucho tiempo, primero, es un gobierno legal y legítimamente constituido y segundo, es un gobierno que tiene autoridad moral y eso le da autoridad política. Entonces, llevamos muy buena relación con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo. Gracias.